Hoy, 14 de enero de 2022, comenzaron las invasiones en la carretera panamericana. He aquí uno, ahora le llaman siembra urbana parcela bendición de Dios. También hay otra que le llaman centro endógeno. Esta es la nueva forma de invadir los terrenos aquí en la carretera panamericana cuando eso está prohibido por el Ministerio de Transporte y por la Alcaldía de Caracas y la Gobernación del Estado Miranda. La prohibición de hacer ranchos, casas y todo tipo de viviendas en esta carretera. Y hacia allá arriba hay un incendio ahorita. Ahora le llaman siembra urbana parcela la bendición de Dios a esto. Cuando esto está prohibido, la construcción de ranchos, casas, lo que sea aquí a las orillas de la carretera panamericana. Vamos a ver otro que está más abajo.